La Organización Mundial de la Salud recomienda dos medicamentos que son para la artritis para tratar a pacientes con COVID debido a que reducen el riesgo de muerte y la necesidad de ventilación mecánica. La OMS dijo que los medicamentos Actemra de Roche y Kevzara de Sanofi con corticoesteroides reducen el riesgo de muerte. Así lo mostraron datos recabados de unos 11.000 pacientes considerados graves y críticos por padecer la enfermedad.